Hola, mi nombre es Jessica Romero y hoy quiero que me acompañes en este video para hacer el análisis cinematográfico de la película Saint Francis. Esta es una película estadounidense que se estrenó este año 2020 en el mes de febrero. Fue dirigida por Alex Thompson y protagonizada por la actriz Kelly O'Sullivan y Ramona Williams. Bridget es una mujer treintañera que mientras huye de los vínculos afectivos se encuentra con una nueva oportunidad de trabajo en donde su tarea es cuidar de la pequeña hija de una pareja de chicas, mientras supera el proceso de un aborto y se encuentra con el hombre que al parecer ha conseguido conquistar su corazón. Esta película está categorizada como un drama comedia. Para comenzar en los elementos cinematográficos que queremos analizar de esta película comenzaré hablándote de los planos, planos que realmente me parecieron muy interesantes y bastante importantes de analizar en este momento. Empezando por un claro interés por esos planos estilo overshoulder, en donde encontramos que siempre hay algo que se superpone a la imagen y está sobrepuesto al personaje u objeto en foco. Esto permitiendo de alguna manera narrativa contarnos cómo es la profundidad del espacio en el que se está grabando, pero también dejándonos a la vista un espacio especial para nosotros como espectadores. Claramente tratándose de un personaje como lo es una niña y una chica, los movimientos son sutiles pero muy claros al momento de seguirlas cuando la escena se está interactuando entre mucho movimiento o unas acciones algo dinámicas o bastas. De esta manera podríamos también sentir como si estuviéramos en la escena junto con estos personajes y nos hace un poco más emotivo el escenario. En cuanto a la iluminación de esta película me pareció interesante que en la mayoría de escenas se utilizó la luz natural teniendo en cuenta que sí habría elementos que pudieran proyectarla o dirigirla de la manera en que el director lo deseara, pero fácilmente se utilizó la luz que más nos gusta que es la luz del sol y haciendo un juego bastante interesante junto con las pieles de nuestros protagonistas y los personajes en general, permitiendo que cuando estos estuviesen en zonas más cerradas u oscuras también la luz jugara el mismo papel cayendo de una manera tenue y cálida sobre la piel de los personajes o sobre los objetos en foco. Haciendo hincapié en algunas escenas donde seguramente encontramos un rechazo. En cuanto a la interpretación de los actores me pareció fascinante la interpretación que hizo Kelly junto con Ramona dado que esta es una niña muy pequeña para el papel pero lo logró hacer de manera impecable. Y si ustedes no la han visto y al momento que la vean estoy segura que se van a enamorar de este personaje porque es indudablemente la actitud natural de una niña de su edad, pero con algunos pequeños aspectos y rasgos que nos hacen enamorar de este personaje como lo son partes de su diálogo en donde nos deja a reflexión muchos de los puntos que sacó a relucir en varias de las conversaciones entre adultos. En cuanto a Kelly, hizo una magnífica representación de esta chica Bridget en donde siempre nos dejó ver su estado de ánimo con características específicas en sus rasgos faciales y también en la en esos gestos con los que los acompañaba dejándonos sentir angustia, otros momentos vergüenza, otros momentos diversión y lo que más nos gusta sentir como Bridget estaba sintiendo una carga emotiva de vínculo emocional con los demás personajes. Por otro lado, la banda sonora a cargo de Babbit y Kint Stan estuvo realmente al alcance de lo que fue la producción y realmente se relacionó con lo que nos estaban contando. Algo que me pareció muy curioso también en esta parte es cómo notamos que esta música empieza a ser cálida y empieza a ser divertida y a congeniar con nuestro personaje principal, pero también cómo fue utilizada en todos estos momentos más emotivos para Bridget. Entonces, cada vez que tú ves la película y notas esos momentos de impacto emocional, la música entra y es ahí cuando también nos atrapa a nosotros como espectadores y nos envuelve en ese arrullo emotivo que nos quiere hacer ver el director. No solo ver, sino también sentir. También la historia relata casi que una historia del común, pero nos deja conectarnos con Bridget al momento de hablar de temas que normalmente para nosotras las mujeres no es un tema que se hable en películas, no es un tema que se hable normalmente, ni siquiera en la cotidianidad de una conversación con familia o con personas del común. Situaciones que las mujeres, en definitiva, solemos en muchos casos vivir en soledad. Y por otro lado, muchos, muchos símbolos como la lactancia en público, la homosexualidad y muchas otras cosas que están cargadas de vergüenza para las mujeres día a día y que en esta película nos han roto esos esquemas y nos han puesto en la cara las situaciones para que las vivamos junto con estos personajes. Entonces, en definitiva, es una historia que me encantó, una historia con la que me pude relacionar, con la que pude sentir empatía frente a muchas cosas que yo, aún siendo mujer, no las he vivido y que realmente creo que todos deberíamos ver, que todos deberíamos conocer e interpretar de la manera en la que la sintamos y de la manera en la que nos llegue. Me parece que esta es una película que indudablemente debemos ver, se debe poner en las pantallas gigantes. Es una película llena de mucho contexto social en el cual deberíamos relacionarnos todos. Eso fue todo por este análisis para esta película. Espero te haya gustado y nos vemos en otro video. Chao. 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 Gracias.